Señor coordinador, respecto a la lectura que usted acaba de hacer, o que acaba de hacer el redactor, me parece que esto debe hacerse una vez instalada, todavía estamos en acto eleccionario, de manera de que se cumpla con todas las formalidades de ley, ¿no? Formalidades reglamentarias, quiero decir. Es decir, no le corresponde al coordinador leer, ni menos tomar una decisión respecto a un oficio llegado. Su única función es hacer el acto eleccionario. No vaya a ser que luego después se pueda quedar invalida su decisión, que quizás sea adoptada por la mesa directiva elegida luego, pero eso es lo que correspondería. Esa es mi opinión, la dejo como cuestión de orden, y muchas gracias por la intervención, señor presidente. Gracias, doctor. Secretario técnico. Señor congresista coordinador, debo precisar que el oficio dirigido o cursado por la congresista María del Carmen Alba Prieto está dirigido al congresista coordinador, específicamente al congresista Jorge Carlos Montoya Manrique, es decir, a usted, señor congresista coordinador. Por otro lado, precisar que se hizo lectura a esto previamente porque vamos a pasar con la asistencia. En consecuencia, se va a hacer el llamado correspondiente a la congresista Alba Prieto para efectos de que verificar si se encuentra presente o no. Por eso se hizo en esta sección, señor congresista coordinador. Correcto, secretario técnico. Además veo que la precisión que se hace acá está condicionado a que después de que sea, tiene que ser aprobado en el pleno, como se dice. Gracias. Hecha esta precisión, se va a pasar lista para comprobar el coro correspondiente. Señor secretario técnico, por favor, pase lista. Conforme, señor congresista coordinador. Señores congresistas, Cruz Mamani. Presente. Cruz Mamani, presente. Reyes Camp. Montalvo Cubas. Montalvo Cubas, presente. Montalvo Cubas, presente. Alba Prieto. Quirós Barbosa. Presente. Quirós Barbosa, presente. Cueto Acervi. Presente. Cueto Acervi, presente. Montoya Manrique. Presente. Montoya Manrique, presente. Valer Pinto. Presente. Valer Pinto, presente. Málaga Trillo. Málaga Trillo, presente. Málaga Trillo, presente. Señor congresista coordinador, hemos recibido una licencia, pero vi la participación o escuché la participación del congresista Bustamante en esta estación. Voy a, en todo caso, hacer la llamada respectiva al congresista. Bustamante Donaire. Sí, Bustamante, presente. Es verdad, pedí licencia, pero tengo oportunidad de conectarme, así que por eso estoy con ustedes. Gracias. Presente. Bustamante Donaire, presente. Flores Ruiz. Flores Ruiz, presente. Flores Ruiz, presente. Jiménez Heredia. Barbarán Reyes. Señor congresista coordinador, han respondido a la lista de asistencia nueve congresistas titulares. Entonces, el quórum para la presente sesión es de ocho. En consecuencia, contando con el quórum correspondiente, podemos continuar. Muchas gracias. Gracias, secretario técnico. Con el quórum reglamentario, y siendo las 14 y 18 horas del 19 de agosto del 2022, damos inicio a la sesión de elección de miembro de la mesa directiva e instalación de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología para el periodo de sesiones 2022-2023. Colegas parlamentarios, doy cuenta que el cuadro nominativo de los congresistas que integran las comisiones del periodo ordinario de sesiones 2022-2023 fue aprobado y modificado en las sesiones plenarias del Congreso de la República del día 11, 16 y 18 de agosto del presente año. En este sentido, solicito a la Secretaría Técnica proceda a dar lectura del cuadro nominativo de los integrantes de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología y de los siguientes documentos oficiales cursados. Oficio 409-2022-2023-ADP-D-CR de la Oficialía Mayor. Oficio 12-2022-2023-EBD-CR del congresista Bustamante Donaire. Oficio 410-2022-2023-ADP-D-DIagonal-CR de la Oficialía Mayor. Con su venia, señor congresista coordinador, procederé a dar lectura de los documentos señalados. Cuadro nominativo de las comisiones ordinarias para el periodo anual de sesiones 2022-2023, aprobado y modificado por el Pleno del Congreso de la República en sus sesiones del 11, 16 y 18 de agosto del presente año. Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología, 22 miembros. Grupo Parlamentario, Fuerza Popular, congresistas titulares, Bustamante Ernesto, Flores Ruiz, Jiménez Heredia, Barbarán Reyes. Congresistas accesitarios, Aguinaga Recuenco, Alegría García, Castillo Rivas, Cordero Yontay Luis Gustavo, Cordero Yontay María del Pilar, Guerra García Campos, Juárez Gallegos, Revilla Villanueva. Grupo Parlamentario, Perú Libre, congresistas titulares, Cruz Mamani, Reyes Camp, Montalvo Cubas, congresistas accesitarios, Agüero Gutiérrez y Rivas Chacara. Grupo Parlamentario, Acción Popular, congresista titular, Alba Prieto. No consigna, congresistas accesitarios. Grupo Parlamentario, Alianza para el Progreso. No acredita, miembros titulares ni accesitarios. Grupo Parlamentario, Bloque Magisterial de Concertación Nacional. Congresista titular, Quiroz Barbosa. No acredita, congresistas accesitarios. Grupo Parlamentario, Renovación Popular. Congresistas titulares, Cueto Acerbi y Montoya Manric. No acredita, congresistas accesitarios. Grupo Parlamentario, Avanza País. No acredita, congresistas titulares ni accesitarios. Grupo Parlamentario, Perú Democrático. Congresista titular, Valer Pinto. Congresista accesitario, Limachi Quispe. Grupo Parlamentario, Podemos Perú. No acredita, congresistas titulares ni accesitarios. Grupo Parlamentario, Somos Perú. Tampoco acredita, congresistas titulares ni accesitarios. Grupo Parlamentario, Perú Bicentenario. No acredita, congresistas titulares ni accesitarios. Grupo Parlamentario, Integridad y Desarrollo. Congresista titular, Malagatrillo. Y no acredita, congresistas accesitarios. Oficio 409, guión 2022-2023, guión ADP, guión D, diagonal CR. Señor Ernesto Bustamante Donaire, Congresista de la República. Tengo el agrado de dirigirme a usted, por especial encargo de la señora Presidenta del Congreso de la República, para comunicarle que el Pleno del Congreso, en su sesión realizada el 11 de agosto de 2022, con la dispensa del trámite de sanción del acta, aprobó la nómina de los congresistas que integran las comisiones ordinarias para el periodo anual de sesiones 2022-2023. Y, de conformidad con lo previsto en el artículo 36 del reglamento del Congreso, le corresponde coordinar el acto de elección de presidente, vicepresidente y secretario de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología. Asimismo, le comunico que tanto el acto de la elección de la mesa directiva, como el de la instalación de la comisión, deben realizarse de conformidad con las normas contenidas en el artículo 36 del reglamento del Congreso y la práctica parlamentaria. Por lo que me permito poner a su disposición un cuadro con la lista de integrantes de la referida comisión y el cronograma de la instalación de comisiones ordinarias. De igual manera, le informo que el personal del Departamento de Comisiones le brindará la asistencia técnica que estime pertinente. Finalmente, si no le fuera posible llevar a cabo el presente encargo, le solicito lo haga conocer al señor congresista Jorge Carlos Montoya Manrique, quien le sigue en edad en la comisión, con la finalidad que lo reemplace en la mencionada responsabilidad. Con esta ocasión, reitero a usted, señor congresista, mi especial consideración. Atentamente, suscribe el oficial mayor del Congreso de la República. Oficio número 12, guión 2022, guión 2022, 23, diagonal EBD, guión CR Lima, 12 de agosto de 2022. Señor Hugo Fernando Rovira Zagal, oficial mayor del Congreso de la República. Asunto, instalación de elección de la mesa directiva, instalación de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología. Referencia, oficio número 409 y oficio número 480, guión 2022, guión 2023, guión ADP, guión D, diagonal CR. Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que no me es posible coordinar el acto de elección de presidente, vicepresidente y secretario de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología, así como la instalación de la referida comisión, por cuanto el día viernes 19 de agosto de 2022, tengo programado otras actividades congresales. El acto de elección de la mesa directiva e instalación deberá ser asumido por otro congresista, llamado por ley, firmado digitalmente por el señor congresista Ernesto Bustamante Donaire. Oficio número 410, 2022, guión 2023, guión ADP, guión D, diagonal CR. Señor Jorge Carlos Montoya Manrique, congresista de la República, tengo el agrado de dirigirme a usted por especial encargo de la señora presidenta del Congreso de la República para comunicarle que el pleno del Congreso, en su sesión realizada el 11 de agosto de 2022, con la dispensa del trámite de sanción del acta, aprobó la nómina de los congresistas que integrarán las comisiones ordinarias para el periodo anual de sesiones 2022-2023 y, de conformidad con lo previsto en el artículo 36 del reglamento del Congreso, le corresponde, en el caso de que no pueda hacerlo el congresista Ernesto Bustamante Donaire, coordinar el acto de elección de presidente, vicepresidente y secretario de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología. Asimismo, le comunico que tanto el acto de elección de la mesa directiva como el de la instalación de la comisión deben realizarse de conformidad con las normas contenidas en el artículo 36 del reglamento del Congreso y la práctica parlamentaria, por lo que me permito poner a su disposición un cuadro con la lista de integrantes de la referida comisión y el cronograma de la instalación de comisiones ordinarias. De igual manera, le informo que el personal del departamento de comisiones le brindará la asistencia técnica que estime pertinente. Con esta ocasión, reitero a usted, señor congresista, mi especial consideración. Atentamente, oficial mayor del Congreso de la República. Es cuanto tengo que informar, señor congresista coordinador. Bueno, muchas gracias, secretario técnico. Debo precisar que estos documentos han sido remitidos oportunamente a sus respectivos correos y a través de la plataforma. Por lo tanto, es de pleno conocimiento a los parlamentarios de esta comisión. En consecuencia, señores congresistas, en cumplimiento de este encargo, según el oficio 410-2022-2023-ADP-D-CR, que se dio lectura y en estricta observancia del artículo 36 del reglamento del Congreso de la República y las prácticas parlamentarias, vamos a proceder con la elección de los miembros de la mesa directiva de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología para el periodo ordinario de sesiones 2022-2023. Al respecto, propongo que la elección se realice por lista cerrada y con votación nominal. Y para viabilizar esta propuesta, consulto al pleno de la comisión si hay alguna oposición al respecto, tienen el uso de la palabra. Bueno, señores congresistas, al no haber oposición manifiesta, la propuesta del sistema de elección y votación ha sido aprobada por unanimidad de los congresistas presentes. Y por lo tanto, la elección se realizará por lista cerrada y con votación nominal. Entonces, invitamos a los señores congresistas, miembros de la comisión, a presentar sus propuestas. Adelante, congresista. Muchas gracias, señor congresista coordinador. Igualmente, un saludo a todos los miembros de esta comisión en sesión. Me permito hacer una propuesta, señor presidente, de mesa directiva de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología. A ver. Ok, todavía estamos en un tono, creo, suave. Para el periodo de sesiones 2022-2023, propongo una mesa directiva multipartidaria para la presidencia, al congresista segundo Toribio Montalvo Cubas, de la Bancada de Perú Libre. Para la vicepresidencia, al congresista segundo Teodomiro Quirós Barbosa, de la Bancada Magisterial. Y para la secretaría, al congresista Héctor Valer Pinto, de la Bancada de Perú Democrático. Agradeciendo su respaldo, agradeciendo su respaldo de la propuesta. Gracias, presidente. Muchas gracias, congresista. Bueno, no habiendo más propuestas, ha sido presentada la lista, presidida por el congresista segundo Toribio Montalvo Cubas, de Perú Libre, e integrada por el congresista segundo Teodomiro Quirós Barbosa, de la Bancada Magisterial. Y para el cargo de vicepresidente, y para el cargo de secretario, el congresista Héctor Valer Pinto, de Perú Democrático. Señores congresistas, es pertinente precisar que la votación requerida para esta elección es la mayoría simple. Es decir, se requerirá que la votación favorable de más de la mitad de los congresistas participantes. Pasamos a la votación nominal. Secretario técnico, proceda con la votación, por favor. Conforme, señor congresista coordinador. Vamos a proceder, señores congresistas, a la votación de la elección de los integrantes de la mesa directiva de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología para el periodo anual de sesiones 2022-2023. Señores congresistas, Montoya Manrique. A favor. Montoya Manrique, sí. Cruz Mamani. Sí, a favor. Cruz Mamani, sí. Reyes Cam. Montalvo Cubas. Montalvo Cubas, a favor. Montalvo Cubas, sí. Alba Prieto. Quiroz Barbosa. A favor. Quiroz Barbosa, sí. Cueto Acervi. Cueto Acervi. Cueto Acervi, sí. Cueto Acervi, sí. Valer Pinto. A favor. Valer Pinto, sí. Malagatrillo. Bustamante Donaire. Bustamante, a favor. Bustamante Donaire, sí. Flores Ruiz. Flores Ruiz, a favor. Flores Ruiz, sí. Jiménez Heredia. Barbarán Reyes. Señor congresista, coordinador, con su venia voy a realizar un segundo llamado. Señores congresistas, Reyes Cam. Alba Prieto. Malagatrillo. Señor congresista Malagatrillo, estamos en el proceso de evaluación. de votación de elección de integrantes de la mesa directiva y se ha propuesto para la presidencia al congresista segundo Toribio Montalvo Cubas, para vicepresidente al congresista segundo Teodomiro Quiroz Barbosa y como secretario para, o el congresista Héctor Valer Pinto. ¿Cuál es el sentido de su voto, señor congresista Malagatrillo? ¿Cuál es el sentido de su voto, señor congresista? Para el presidente, para la presidencia, se está postulando el congresista segundo Toribio Montalvo Cubas. ¿Cuál es el sentido de su voto, señor congresista? Disculpe, congresista. Malagatrillo, sí. Jiménez Heredia. ¿Cuál es el sentido de su voto, señor congresista? ¿Cuál es el sentido de su voto, congresista Barbarán Reyes? Estamos en elección de integrantes de la mesa directiva. Barbarán Reyes, sí. Sí, y también, por favor, para indicar que estoy presente, hemos tenido que reiniciar el TINS porque tenía problemas. Gracias. Se registra su asistencia, congresista Barbarán Reyes. Señor congresista coordinador, el resultado de la votación es 10 votos a favor, no hay votos en contra ni en abstención. En consecuencia, ha sido aprobado por unanimidad. Puede usted continuar. Gracias. Gracias, secretario técnico. La lista presidida por el congresista Montalvo Cubas ha obtenido 10 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. En consecuencia, ha sido elegida por unanimidad. Colegas parlamentarios, visto el resultado, proclamo al congresista segundo Toribio Montalvo Cubas de Perú Libre como presidente de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología para el periodo ordinario de las sesiones 2022-2023. Al congresista segundo Teodomiro Quiroz Barbosa como vicepresidente y al congresista Héctor Valer Pinto como secretario, felicitándolos a todos y deseándoles éxitos en su gestión. En consecuencia, los señores congresistas, habiéndose elegido a los miembros de la mesa directiva de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología para el periodo ordinario de las sesiones 2022-2023, siendo las 14.36 horas, doy por concluido el acto e invito al congresista segundo Montalvo, presidente de la Comisión, a asumir la conducción de la sesión y la instalación de instalación para que la mesa directiva de la Comisión asuma de inmediato su respectivo cargo. Muchas gracias. 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 Gracias, colegas cogresistas, por esta confianza. Y quisiera invitarle al presidente, al congresista segundo Quiroz Barbosa para que ocupe su respectivo asiento y también al congresista Héctor Valer. Señores congresistas, asumo la conducción de la sesión de instalación de esta comisión, agradeciendo al congresista Jorge Montoya Manrique, coordinador del acto eleccionario. Declaro instalada la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología con el coro respectivo. Estimados congresistas, señores periodistas, señores periodistas, tengan ustedes una buena tarde. Es para mí un honor el presidir la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología, la cual es trascendental para el desarrollo de nuestra patria, considerando que es la columna vertebral del desarrollo tecnológico y científico de un país. Agradezco a mi partido político Perú Libre y a todos mis colegas miembros de esta comisión por brindarnos esa confianza necesaria a mi persona como presidente de esta comisión, al vicepresidente de esta comisión, al congresista segundo Quiroz Barbosa y al secretario congresista Héctor Valer Pinto, para cumplir con la labor encomendada junto con ustedes, colegas congresistas. Estiendo el agradecimiento y un reconocimiento especial a la comisión que me antecedió en esta gestión. Gracias, colega Flavio. Permítame expresar a todos ustedes mi gratitud y la promesa que trabajaremos con ahínco para no defraudar su confianza, sin preferencias de colores políticos, anteponiendo en cualquier circunstancia el beneficio de todos los peruanos. Somos conscientes de la actual crisis política, económica y social, por eso proponemos desde este espacio sumarnos para enfrentarla con responsabilidad y urgencia. Para ello, señores congresistas, consideramos que la tecnología es una herramienta fundamental para la transformación del país mediante la industrialización. De esta manera, convertiremos las materias primas que producen nuestras regiones en productos con valor agregado, que sirvan a la economía familiar, la alimentación, la salud, el medio ambiente y, por consiguiente, la generación de empleo decente. Colegas congresistas, miembros de esta comisión, titulares y suplentes, tenemos que proponernos a que Lima deje de ocupar el vergonzoso octavo lugar como una de las ciudades más contaminadas de América Latina. En ese sentido, es fundamental invertir en ciencia y tecnología, convocando a expertos científicos que nos ayuden a desarrollar valor agregado a nuestra materia prima. Colegas congresistas, teniendo en cuenta nuestras grandes riquezas, yo dejo una pregunta a todos ustedes. ¿Se imaginan ustedes, colegas congresistas, los escenarios en los que nos posicionaríamos si lograríamos una revolución o el gran impulso industrial? Es importante saber que tan solo en el agro tenemos un potencial que ya desearían poseer otras naciones, productos como el café, la palta, la uva, los arándanos, la papa, el plato, el plátano, entre otros. En recursos minerales como el oro, la plata, el litio, el plomo, el zinc, el cobre, hidrocarburos, impulsando siempre una minería limpia en la energía, en los hidrocarburos, como el hidrógeno verde, entre otros. Mediante la tecnología, daremos el salto hacia una nación industrializada que todos necesitamos. En ese sentido, presento el plan de trabajo para dejarlos a su consideración, estimados colegas congresistas, y así continuar en las actividades y funciones que abordará nuestra comisión durante el periodo anual de sesiones 2022-2023. Entonces, explicaré aspectos relevantes del plan de trabajo. Colegas congresistas, la ciencia y la tecnología son el principal motor de cualquier sociedad para su desarrollo. La importancia de su potencialización determinará la manera directa e indirecta la capacidad de un país o región para mejorar continuamente su eficiencia, su eficiencia productiva, competitividad, las cuales están relacionadas transversalmente con el crecimiento. Con el crecimiento económico y el aumento en los niveles de bienestar social y prosperidad de la población. Es así que resulta imposible el desarrollo significativo de un país sin los pilares de innovación, ciencia y tecnología. Colegas congresistas, cabe señalar que destacados economistas de talla mundial han explicado cómo la inversión en investigación, desarrollo e innovación tiene efectos positivos sobre el crecimiento económico de un país. Por ejemplo, hace seis décadas, una teoría de economía demostró que solo las mejoras tecnológicas son capaces de generar un crecimiento sostenido a largo plazo. A ello se suman investigadores recientes que señalan, no hay ningún ejemplo de un país que haya llegado a ser desarrollado sin una inversión en ciencia. Esto indica en síntesis que invertir en investigación y en el desarrollo de la ciencia y tecnología conlleva a un crecimiento exponencial del país en materia económica, mejorando los procesos productivos y elevando los niveles de vida de un país. Tan solo ha sucedido en los países latinos como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, así como debemos tener también transferencia tecnológica de países desarrollados como Corea del Sur, China, Rusia, Canadá y Estados Unidos. Solamente para que ustedes vean la importancia de la tecnología, voy a hacer un ejemplo de la producción de la papa. En el Perú, por cada metro cuadrado se produce nueve a doce kilos por metro cuadrado. Donde aplican la tecnología, señores, por ejemplo, en Colombia, en Colombia, en un metro cuadrado producen cien kilos. Miren la gran diferencia, casi nueve veces más. Por eso que es importante la tecnología. Diversos estudios indican que la rentabilidad de la inversión en ciencia, tecnología e innovación es muy alta. Las tasas de retorno de este tipo de inversión son en general de 30% a 80%, mientras que las tasas de rentabilidad social superan el 60%. Las tasas de retorno a las inversiones en investigación científica y tecnológica agropecuaria alcanzan del 40% a 60% por año, pudiendo ser más con transferencia tecnológica. Estos ejemplos son indicadores irrefutables que no debemos de perder de vista y servirán para el análisis de las políticas públicas que deben implementarse en nuestro país. Colegas congresistas, en el Perú tenemos enormes recursos, sin embargo, solo somos productores de materia prima, con una muy baja estadística en productos con valor agregado. Esto básicamente se debe al descuido o desidia que por muchos años se ha visto en la no realización de políticas públicas que impulsen la industrialización de nuestro país y la escasa investigación científica, lo cual nos ha vuelto dependientes en tecnología de otras naciones, que sí tienen un diseño elaborado en la construcción de normativas y decisiones que promuevan la ciencia y tecnología. Un claro ejemplo, colegas congresistas, de esta problemática que sufrimos en la demora de la gestión y obtención de las vacunas para prevenir el COVID-19. A ello se suma el reciente derrame de petróleo sufrido en el distrito de Ventanilla. Ambas situaciones generaron una catástrofe humana, ambiental, económica y social, evidenciando la falta de estrategia del Estado en el fortalecimiento y asignación de recursos en el sector de la ciencia, la tecnología e innovación. Argentina ya tiene sus laboratorios para la fábrica de su propia vacuna contra el COVID-19. Conforme manifestó el primero de julio del año 2022, el invitado a nuestra comisión, doctor Daniel Filmus, ministro de Ciencia y Tecnología en Argentina. Situación que felicitamos y, por lo tanto, debemos tomarlo como un buen ejemplo. Señores congresistas, la falta de voluntad política ha generado insuficiente capacidad científica, tecnológica e innovación para convertirla en el motor que impulse el desarrollo social y productivo del país. Colegas congresistas, es de suma importancia resaltar que las universidades cumplen un rol destacado en la obtención de resultados positivos en este campo. Pues, a través de sus laboratorios y profesionales que son formados con esta visión científica, construiremos los puentes hacia el anhelado desarrollo industrial. No olvidemos, colegas congresistas, que una gobernanza proactiva y rigurosa garantizará la implementación de estas políticas para generar un impacto positivo y de manera transversal en todas las actividades económicas de nuestro país. De esta manera, colegas congresistas, iremos fortaleciendo a mediano y largo plazo de la mano imprescindible de los sectores involucrados para impulsar la investigación científica con la participación de las universidades, sector privado, sector productivo, el Estado y la sociedad civil organizada. Estimados colegas, si vemos las cifras de inversión en ciencia, tecnología e innovación y teniendo en cuenta todo lo mencionado anteriormente, es urgente, colegas congresistas, que se destinen mayores recursos para el fortalecimiento del sistema nacional de la ciencia, tecnología e innovación. También debemos implementar las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Ambas estrategias son las mejores formuladas para proyectarnos a ser un país competitivo y sus resultados se verán reflejados en el desarrollo económico y social que exige la nación. Seríamos mezquinos, colegas congresistas, decir que en los últimos 15 años no se ha hecho esfuerzo para mejorar la gobernanza del sistema de ciencia, tecnología e innovación en nuestro país y para incrementar la inversión en el sector. Sin embargo, esto ha resultado insuficiente, ya que solamente alcanzamos invertir en ciencia, tecnología e innovación menos del 0.2% del Producto Bruto Interno, mientras que nuestros vecinos están entre el 0.29% al 1.21% y en algunos países de Asia y Europa tienen una inversión en ciencia y tecnología entre el 3.20% y el 5.44% del Producto Bruto Interno. Señores, una gran diferencia. Imagínense la importancia de la inversión en ciencia, tecnología e innovación. Solo así sacaremos a nuestro país adelante. Colegas congresistas, con esto se evidencia el escaso aprovechamiento del gran potencial que tiene el Perú en sus recursos naturales y el talento de nuestros investigadores y científicos. Colegas, sobre la base de la exposición, nuestra región, nuestra gestión, se enfocará en realizar más trabajos del campo que de escritorio con la finalidad de recoger de manera directa las demandas de la población con sesiones descentralizadas, mesas de trabajo, foros y audiencias públicas sin descuidar nuestras funciones legislativas y el control político. Colegas, las acciones a seguir serán coordinadas de manera oportuna con cada uno de vuestros despachos una vez se apruebe y se ponga en marcha el plan de trabajo que estamos presentando el día de hoy. La Comisión buscará una permanente comunicación con los ministerios, con los ministros, funcionarios de las diversas entidades públicas vinculadas a la ciencia, tecnología e innovación con las autoridades universitarias y expertos en la materia a fin de conocer las políticas públicas y opiniones sobre los proyectos de ley que hayan sido decretados, entre otros. Las entidades públicas cuyos titulares y demás funcionarios serán invitados a informar con prioridad. Para ellos, ellos son los ministerios, las universidades, CONCITEP, colegios profesionales, instituciones de investigación tecnológica y diferentes gremios. Después de lo manifestado, colegas parlamentarios, consideré el uso de la palabra a los congresistas que quisieran intervenir. Congresistas, ¿tienen ustedes la palabra? Si alguno de ustedes quieren participar. La palabra, presidente, por favor. Adelante. Adelante el colega que está virtualmente. Le damos la preferencia. Congresista Bustamante. Congresista Bustamante, adelante. En primer lugar, quiero felicitar a usted y a los miembros de su mesa directiva por la elección a este cargo durante el ejercicio 2022-2023. Estoy seguro que harán una magnífica labor. En segundo lugar, son tres puntos. En segundo, es una pequeña corrección material, algo que usted mencionó. Cuando hablaba del rendimiento de la papa, usted hablaba de kilogramos por metro cuadrado. En realidad, la referencia correcta es toneladas métricas por hectárea. Usted verá, una tonelada es mil kilos, pero una hectárea es diez mil metros cuadrados. Entonces, la diferencia es de diez, del orden de diez. Los números que usted manifestó son correctos, pero las unidades habría que corregirlas. Lo menciono porque como forma parte de su plan de trabajo, señor presidente, tan solo es mi intención que el error material se corrija para efectos de récords. Y en tercer lugar, quería mencionar o referirme a lo que corresponde a aquel oficio que envió la señora congresista, Mari Carmen Alba Prieto, respecto a que ella no es miembro de esta comisión. Yo creo que es importante considerar el libre derecho que tiene un congresista de pertenecer o no a una comisión. Ella, contra su voluntad, como manifiesta en su oficio, fue impuesta por su partido en una votación en que ella alega que no es correcta. Bueno, no sé, pero ella no quiere ser miembro del equipo. Y eso es importante porque le impide, de esa forma, a ella pertenecer a otros grupos, a otras comisiones ordinarias, ya que solamente hay un máximo de cinco a las que se puede pertenecer. Entonces es importante que reconozcamos la voluntad de la señora congresista de no ser considerada miembro de esta comisión. Ella sí lo ha manifestado por escrito y también lo mencionó verbalmente en el pleno, en aquel pleno en que se leyó la conformación de las comisiones, donde, para su sorpresa, ella había sido incluida sin su autorización como miembro de esta comisión. Yo creo que es importante que esto quede claro, señor presidente, que de alguna manera manifestemos que, en efecto, ella no es miembro de la comisión porque ella no lo desea ser. No esperemos a que el pleno lo confirme. El pleno no puede confirmar la voluntad de un congresista de pertenecer o no a una comisión. Eso no es así. Uno no puede estar sujeto a un mandato imperativo. Nadie la puede obligar a ella a pertenecer o no a una comisión. Eso es ilegal. Entonces yo pediría, por favor, señor presidente, que se especifique, que quede claro, que quede totalmente anotado que la señora Maricarmen Alba Prieto no es miembro de la Comisión de Ciencia y Tecnología, quedando entonces ella en libertad de poder pertenecer a otra comisión que lo que entiendo es su voluntad. Muchas gracias, presidente. Gracias, presidente, por su aporte. Y respecto a la congresista Alba, en el pleno tendrán que informarnos. Si hubiera la intervención de otro congresista, parece que el congresista Flavio Crumamani. Sí, sí, muchas gracias, presidente, saludar y felicitar su elección. No, todavía la acabó. Yo digo que no. Junto a su mesa directiva, deseándole todos los éxitos en la gestión. Los que lo hemos precedido, lógicamente queremos también que se siga trabajando en la misma dinámica para los logros que requiere obtenerse en esta comisión y, consecuentemente, el Congreso de la República. Gracias al apoyo del equipo técnico hemos podido superar las vallas de las tareas logradas en años anteriores y ese es el propósito. Bueno, decía el congresista Málaga en la primera legislatura que esta comisión aparentemente es marginal en el Congreso y vamos a darle luz a la comisión. Y creo que su contribución fue buena porque a partir de esa opinión del congresista, además él como científico, nos hemos empoderado para trabajar de ese modo, para darle impulso a esta comisión. Y estamos por aquí como miembros ahora titulares, acompañarlo y apoyarlo. Bueno, yo quiero ratificar mi mensaje siempre que el año pasado expresé también de que esta es para mí la única comisión en la que no hay diferencias, no debería haber diferencias de colores políticos. Porque la ciencia y la investigación no es patrimonio de izquierda o de derecho, de centro. La ciencia es patrimonio de la humanidad y, por lo tanto, deberíamos trabajar en esa dirección y estoy seguro que usted lo va a hacer también en esa orientación. El otro tema que queremos trabajar y se ha percibido cuando hemos hecho las audiencias públicas es que la gente tiene alguna ligera conciencia respecto al pensamiento industrial que debemos procurar desarrollar. Y eso pasa desde la propia educación, el currículo, es decir, falta mucho trabajar este tema. Y usted lo dijo en su exposición. Somos un país primario exportador y la gente dice, basta ya. Ahora, ¿cuándo vamos a ser un país industrializador? Hay que cambiarle, ponerle valor agregado a nuestra materia prima. Somos meros vendedores de oro, plata, cobre, estaño. Pero también es hora de vender ideas, también es hora de vender patentes, innovaciones, creaciones. Somos consumidores de tecnología y hay que exportar tecnología en lugar de consumir tecnología. Y esa es la tarea de la comisión para empoderar ese mensaje en el Congreso, en el país en realidad. El tiempo queda cortísimo, pero nos toca ahora en este tiempo, somos la suerte. Usted suele decir que somos el Parlamento del Bicentenario, con lo del año pasado. Pero este año también somos el Parlamento del Bicentenario del Congreso. En septiembre estamos de aniversario cumpliendo 200 años. Entonces, hay que también trabajar en ese pensamiento. El tema de la gobernanza, después o en plena pandemia y post-pandemia, la tecnología se queda con nosotros. Ya el chip lo tenemos en la mano todos. Está de más que alguien quiera pensar que el gobierno a veces quiere ponerle el chip a la gente. Ya la propia gente se ha puesto el chip en la mano y a veces camina con el chip en la mano en todas partes, a todo lado. Y entonces, aquí se han hecho muy buenas contribuciones a partir de algunas iniciativas de los miembros de la comisión. La transformación digital, hemos convertido en ley estas normas solamente en modo reglamento, digamos. El Perú también, un marco legal para ya empezar a pensar en las ciudades inteligentes, las ciudades digitales. Tecnología para todo, para vivir bien. Y a mí me cae muy bien, como puneño, andino, los niños tenemos un pensamiento. Vivir bien, allí en Cabo, ahí. Nada más, nada más que eso. Esa es nuestra forma de ver la vida, no tenemos otra. Vivir bien y que todos vivamos bien. El otro tema es los IPIs. El diagnóstico no se olvida, señor presidente, en su plan de trabajo, no sé si lo ha considerado. Hemos identificado un gran problema en los institutos peruanos de investigación. Además del poquísimo presupuesto que tenemos para la ciencia, creo que el 80% del presupuesto se lo llevan las IPIs. Y de todos ellos, solo tres, no sé cuánto ha mejorado hasta ahora, hacen investigación. Los demás son simplemente entidades administrativas. Gestionan información, pero no hacen investigación. Entonces, salvo, y no producen conocimiento, salvo esta ley del IGP, que ya es ley, nos falta potenciar INGEMED y todos los demás. O sea, se trata no de quizá fusionarlos, quizá algunos cerrar, pero esa no es la idea, sino potenciarlos todos. O que los absorba, en el caso de la creación del ministerio, de darse el caso. Y finalmente, la educación superior, los posgrados, la investigación. Porque al Perú casi no vienen a estudiar posgrados de otros países. Los peruanos sí van a otros países a estudiar posgrados. Porque nuestras maestrías y nuestros doctorados son pésimas. Por eso tenemos en propuesto un proyecto de ley sobre la mejora del posgrado. Y queda abierta también, yo creo, la posibilidad de todos los miembros de la comisión para impulsar estas ideas de mejora de la educación a nivel de posgrado, a nivel de investigación, y más D para el desarrollo. El IGP me dice que ha sido observado la ley del IGP, no lo sé. Hay muchas cosas por insistencia, como el tema del teletrabajo, por ejemplo, porque le estamos dando un marco legal al campo laboral. Hasta diciembre tenemos garantizado la ley del trabajo remoto, pero a partir de enero no tenemos marco legal. ¿Cómo se va a trabajar? Todavía estamos en pandemia y cómo se va a trabajar a distancia. Y esta nueva modalidad de empleo para las entidades públicas y privadas. No necesitas siempre una infraestructura para hacer tu empresa, de servicios o simplemente de manufactura. Pero en realidad puedes hacer teletrabajos. Ya hablamos del teletrabajador con derechos y obligaciones. Y esperemos que se trabaje la insistencia también de esta ley ya aprobada en el Pleno, pero observada por el Ejecutivo. Solamente eso, felicitaciones al presidente una vez más a toda la mesa. Y estamos listos y prestos para colaborar en su gestión. Muchas gracias. Gracias, colega Flavio, por su participación. Yo creo que con el apoyo de ustedes, con la experiencia que tiene cada uno de ustedes, los congresistas que integran esta comisión, vamos a hacerlo brillar a esta Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología. Parece que tenemos las palabras también, está pidiendo la palabra el congresista Málaga. Adelante, congresista Málaga. Sí, presidente. Muchas gracias por la oportunidad de hablar. Y lamento un poco los ruidos que tenemos ahora. Hay construcciones en este edificio y problemas con señal. Espero que se me escuche aceptablemente. Primero, un poder quiero felicitar a la mesa directiva, a su presidencia, por la elección. Desearle todos los éxitos del mundo y desde ya que sepan que quienes hemos estado en esta comisión, nos comprometemos a continuar el trabajo que ya hemos venido haciendo desde el año pasado. El primer año de gestión ha sido definitivamente un año muy fructífero. Quiero felicitar también a la mesa directiva el primer año legislativo, en especial al congresista y colega Flavio Cruz, quien con usted y conmigo integró la primera mesa directiva. Yo creo que ha sido muy potente el mensaje de que tres congresistas, el expresidente Cruz Mamani, a esta comisión. Los viajes, las visitas que hemos hecho a regiones han sido sumamente productivas y han recogido efectivamente el sentir de la comisión. Ese debe ser un camino que no debemos dejar de lado. Yo me comprometo a seguir acompañándolos. Y también quería destacar algo que se ha dicho, presidente, que es esto de que esta comisión debe manejarse sin tintes políticos. Yo celebro eso. Me parece muy importante, además de destacar que fuera de los colores políticos debe primar la razón, debe primar la actitud crítica. Y con uno de los objetivos que hemos tenido el año pasado, que ha sido el de solucionar el problema de un ministerio, un ministerio de ciencia y tecnológica. Que es una voluntad política del Ejecutivo y que por eso también es un encargo especial para la comisión. Pero que sin embargo ha sido sometido a mucho debate, a mucha discusión. Y hay muchas ideas alternativas que creo que pueden mejorar y empoderar esta propuesta. No voy a entrar en más detalles, solamente decir que tal como está en este momento, yo creo que no sería lo que todos quisiéramos para la ciencia y la tecnología. Sin embargo, el objetivo y la intención es positiva y creo que deberíamos tratar de rescatar la necesidad de que además de una gobernanza podamos nosotros convencer al Ejecutivo de que asegure un financiamiento mínimo, estable y políticas de largo plazo y cierto grado de autonomía a este ente para poder sacar adelante a la ciencia y la tecnología. Porque la ciencia y la tecnología no crecen los árboles, no basta con reconocer que las necesitamos, no basta con decir que las necesitan las necesidades. Sino que esto se debe traducir en políticas claras y decisiones claras del Ejecutivo que esperamos ver, por ejemplo, en la nueva ley de presupuesto. Esperamos ver plasmada ahí un... ...desiguidamente con recursos. Otro punto que quisiera rescatar es la necesidad de poner a los investigadores en el centro de políticas, porque sin ellos nada de lo que hagamos va a ser productivo. Y nada, pues no he visto todavía el plan de trabajo, pero estoy seguro que vamos a... ...continuidad. Y una de ellas es un proyecto muy interesante que surgió a raíz del viaje que hicimos con el colega Flavio Cruz. Para la creación de una oficina de asesoramiento científico al Parlamento. Una, digamos, unidad de apoyo que existe en muchos parlamentos en países... ...detrás de otros países en la región latinoamérica. ...con este órgano que lo que hace es ayudar a darle sustento científico, evidencia a los proyectos de ley, a los debates, generar boletines informativos para que los legisladores sepan qué está ocurriendo en el mundo, en el campo de la salud, en el campo de la energía, en fin, con vista a la crisis alimentaria, todos los problemas globales y locales como la deforestación, la minería ilegal, el cambio climático, en fin. Todos los problemas que pueden ser abordados con una base científica y de datos, estas oficinas proveen ese insumo para que el Parlamento pueda mejorar la calidad de sus leyes, la calidad del debate y tomar decisiones políticas mucho más claras y más sólidas y con eso también acrecentar su prestigio ante la ciudadanía. Entonces, para resumir este proyecto, ya lo hemos trabajado con el colega Flavio y está ahora en manos de la presidencia de Preso, generar un acuerdo de mesa para que se cree esta unidad sin gasto adicional con los recursos ya existentes y lograr su capacitación para que empiece a funcionar lo antes posible. Entonces, quería aprovechar la oportunidad, presidente, para solicitarle el apoyo a esta iniciativa que creo que sería un gran la situación estaría mucho en la imagen de este Congreso y con eso me despido y muchísimas gracias y mucha suerte Gracias, Congresista Málaga por su intervención, muchas gracias tiene la palabra el Congresista Untoya adelante, Congresista Gracias, señor presidente para felicitar nuevamente a la mesa directiva desearles éxitos en este año que creo que va a ser frutífero y era para preguntarle si han visitado los servicios industriales de la Marina o alguna instalación de la Marina el año pasado, ¿han ido? No Entonces, si me permiten yo he trabajado en el área de investigación manejando investigación y desarrollo casi 10 años y hay muchas cosas que se pueden mostrar quería verles su autorización para ver si se puede programar una visita yo haría las coordinaciones al servicio industrial de la Marina y al centro de investigación Me parece interesante Puede servir para tener ideas y ver cómo podemos hacer modelos parecidos a esos en otros lugares El servicio industrial de la Marina es un ejemplo de industria una industria pesada, grande que está produciendo buques para la Marina de Guerra y también para otros fines Entonces, es bueno conocerlo porque hay bastante que aprender ahí y bastante ejemplo que sacar para poder trasladarlo a otros lugares del país El servicio industrial tiene sedes en el Callao, en Iquitos y en Chimbote y creo que en Puno iban a poner una también Simplemente como conocimiento general que nos puede servir para idear otras cosas Se han desarrollado sistemas de comando y control de última tecnología Bueno, trabajando con investigación y asociado con universidades Gracias Gracias Gracias, congresista Montoya Vamos a En una próxima edición vamos a coordinar una fecha para tratar de visitar Gracias Congresista Quiroz Vicepresidente también pide la palabra Adelante, congresista Sí, gracias señor presidente Antes que nada saludarle a usted y también igual al compañero Valer Pinto tanto a usted como presidente desearle todo el éxito correspondiente en esta comisión que usted reitero preside y también yo quiero agradecer esa confianza también que nos ha dado nos ha brindado nuestra bancada pero además de ello creo que hoy inicia para nosotros otra etapa pienso así que esta comisión como su mismo nombre lo indica de ciencia, innovación y tecnología vale el término indicar que la ciencia es el conjunto de conocimientos comprobables que en el devenir del tiempo ha venido innovando empleando las tecnologías correspondientes y como escucho esta comisión de ciencia y tecnología ha sido dejada a un lado no hay que entender de que salud, educación, agricultura que son los pilares fundamentales del desarrollo de nuestra patria sin embargo si no hay ciencia si no hay innovación si no hay tecnología esos sectores tampoco podrían caminar en ese sentido es que también nosotros a través del despacho congresal lógicamente de acuerdo también al discurso y a la propuesta que hemos escuchado de nuestro compañero presidente segundo montalvo donde indica no la importancia lógicamente de esta comisión de los diversos sectores en la parte agrícola en la parte de minería en la parte alimentaria en la parte de salud con las vacunas etcétera sin embargo creo que hoy también no solamente el sector agrícola tiene que ver con la segunda reforma agraria sino que también esta comisión tiene que ver mucho en que tenga que brindar el apoyo respectivo para amenguar lo que viene de acá en adelante esta crisis alimentaria tan es así que nosotros hemos encaminado ya haciendo miren el trabajo de esta comisión hemos presentado ya el proyecto de ley que impulsa la creación e implementación del instituto de mejoramiento genético del ganado en el Perú con C en la región de Cajamarca en ese sentido queremos brindar todo el soporte tecnológico respectivo y acá lo tenemos ya el proyecto correspondiente que se ha presentado recientemente cuya finalidad lógicamente viene a ser aplicar los conocimientos científicos y tecnológicos en el desarrollo del procedimiento de mejoramiento genético obteniendo con ello el mejoramiento del sistema de producción rentabilidad y lograr la innovación en el sistema de reproducción animal y mantener la sostenibilidad de la cadena alimentaria mejorando de esta forma el aspecto socioeconómico y la calidad de vida de los productores ganaderos de la región Cajamarca y a nivel nacional o sea miren cómo complementamos y articulamos todo este tipo de acciones de trabajos para poder mejorar de una otra manera a través de esta comisión la calidad de vida de las personas en ese sentido hay un reto que a partir de hoy esta comisión tiene y esperamos que no solamente el trabajo sea a nivel de la comisión que nos toca en esta oportunidad presidir o en integrar sino que creemos que todos los congresistas como ya lo han manifestado algunos de los compañeros no miremos la camiseta política sino miremos a los que más necesitan lleguemos a los lugares más distantes a los lugares más alejados donde ahí está la pobreza donde ahí está la necesidad para que a partir de ahí empecemos pues con este reto y lograr este objetivo un objetivo común que va a encaminar el desarrollo de nuestra patria nada más muchas gracias presidente gracias congresista muy interesante ese proyecto el congresista Valer Pinto tiene la palabra muchas gracias presidente muy buenas tardes queridos colegas en principio felicitarlo a usted por la designación y la elección como presidente de esa comisión tan importante en la que usted ya venía ocupando la vicepresidencia en la anterior en la anterior comisión y agradecerle desde luego al secretario de la mesa directiva anterior el doctor Málaga y asimismo al presidente de la comisión anterior el doctor Flavio Cruz Mamani quien presidió y lideró esta comisión de investigación esta comisión de tecnología e innovación en este mundo de la guerra de las ciencias porque así se denomina hoy en día en la globalización existe tres ejes fundamentales de la investigación la investigación de la ciencia dura la investigación en las ciencias tecnológicas y la investigación de las ciencias sociales yo creo que a partir de estos tres ejes fundamentales se viene trabajando en el país una ley muy importante de la creación de un ministerio para sistematizar las diferentes investigaciones como sistema como subsistemas en el país creo que todos los que hacemos somos miembros de esta comisión trataremos de aportar algo al proyecto de plan de trabajo que hoy nuestro presidente ha dejado en esta comisión como quiera que eso lo discutiremos en la primera sesión y ahora solo es de instalación pues solo me queda agradecer a aquellos que confiaron también en mí en principio en mi bancada que hizo que yo estuviera acá y en segundo lugar a todos los miembros de esta comisión para darme esta tremenda responsabilidad de secretario que es el que da fe de todas las reuniones y es el que hace el seguimiento de toda minuciosamente de todos los acuerdos pues ese seré yo y muchas gracias presidente y gracias a la mesa directiva anterior buenas tardes gracias congresista el congresista flores pide la palabra adelante congresista flores muchísimas gracias señor presidente y quiero no sin antes felicitarlo porque está asumiendo una responsabilidad de una comisión realmente un poco venida menos pero en este en este periodo que acabamos de culminar de las dos legislaturas anteriores realmente le han sacado el brillo y eso sin duda es el éxito del presidente a quien realmente ha sido un honor trabajar con el doctor Flavio Cruz y por otro lado también hay tantas cosas que hablar sobre ciencia y tecnología muchísimas cosas pero yo creo que la ciencia y la tecnología van de la mano del desarrollo de los seres humanos el desarrollo y la humanidad cuando el hombre aprendió a manejar el fuego ese fue el primer acto tecnológico porque empezó a usar el fuego y el fuego fue usado como herramienta como algo útil para muchas cosas posteriormente vino la invención de la rueda y la rueda le facilitó la vida entonces eso por ejemplo son hitos tecnológicos hitos de innovación hitos de investigación posteriormente más o menos de acuerdo a las edades cobre, bronce hierro vienen pues otros otros desarrollos junto a ellos por ejemplo la escritura la escritura es posterior a todo eso pero cuán importante es la escritura para poder entender cómo vivieron los que nos antecedieron entonces yo quiero más o menos hacer un poquito ese recuento porque es necesario hacerlo o sea no podemos ver por ejemplo la creación de un ministerio tan importante sin ver la utilidad real no sólo de la ciencia y la tecnología sino también ver el desarrollo de la humanidad versus la necesidad del ministerio o versus la necesidad de un instituto de producción tecnológica o un instituto de innovación tecnológica o los famosos INIA que son institutos nacionales de investigación agropecuaria entonces la idea es esa yo soy un convencido de que la tecnología efectivamente no tiene camiseta política pero si tiene orientación para satisfacer las necesidades de la gente yo celebro que el presidente de la comisión hoy en día haya dicho de que los referentes son por ejemplo Corea del Sur Japón ¿no? Estados Unidos como referentes de producción agropecuaria Alemania ¿por qué no? le podemos agregar Alemania Francia Inglaterra ¿no? Holanda entonces la idea va por ahí ¿no? la idea que es que nosotros debemos de copiar copiar como cuando copiábamos en el colegio por si acaso pero copiar lo bueno o sea hoy en día ya no hay nada nuevo bajo el sol por lo tanto necesariamente estamos obligados a copiar hoy en día tiene un nombre eso de ahí benchmarking se llama o sea copiar lo que hace el vecino pero mejorarlo potenciarlo evaluar la posibilidad de duplicar su potencial de necesidad a favor de la satisfacción de la gente de la necesidad de las orientaciones de la gente se me ha cruzado una idea muy importante la energía hoy en día la energía ya no solamente es el fuego ni el vapor hoy en día la energía está medida en joules de trabajo por ejemplo pero a partir de la energía solar por ejemplo a partir de la energía de la combustión de combustibles fósiles o sea podemos seguir enumerando una serie de cosas importantes pero que son hitos de la humanidad hoy en día la energía está medida también en la utilización del hidrógeno que es la energía verde en la energía atómica en la energía eólica tanto así que la energía hidroeléctrica o de la fuerza del agua ha sido un poco dejada de lado entonces estamos caminando al uso de la energía pero en mayor escala y a menor costo sin ninguna duda entonces no quiero cansarlos en realidad pero necesariamente tenemos que caminar en eso ver si realmente necesitamos poner la carreta delante de los bueyes o los bueyes delante de la carreta gracias amigo presidente ya estaremos conversando más adelante muy amable felicitaciones por el cargo gracias congresista Flores alguna participación más de algún congresista bueno no habiendo ninguna otra participación finalmente colegas congresistas es necesario establecer el día y la hora de las sesiones de nuestra comisión al respecto propongo que para esta primera etapa las sesiones sean presenciales mixtas y virtuales y se realicen los días martes a las 2 de la tarde o 3 de la tarde en ese sentido las convocatorias a las sesiones además de la distribución de documentos recibidos por la comisión sean exclusivamente a través de los medios electrónicos sea mediante el correo electrónico las redes sociales e incluyendo la plataforma de sesiones que venimos utilizando a efecto de optimizar los recursos del parlamento entonces colegas congresistas si no hubiera otra propuesta respecto a la hora pasaríamos a votar nominalmente alguna propuesta tenemos 2 horas 2 de la tarde 2 y 3 de la tarde para el día martes no viendo presidente si no señor presidente estaba por buscar la si me permite recomendar que sea a las 3 de la tarde los martes por favor los vamos a tener en cuenta cogresista si no cuento disculpe presidente estaba buscando la presidente la palabra de Eduardo Málaga horarios porque por ejemplo el día martes por la tarde es la la comisión de educación tiene sesiones a esa hora y bueno mi persona usted también creo que es la comisión de educación y también acá yo vi un horario libre que era a las 11 de la mañana los 10 martes creo que ninguna comisión está a esa hora no sé si fuera a esa hora posible porque a las 2 de la tarde entiendo que hay otra comisión también no encuentro el cuadro en este momento salvo que nos ayudara la secretaría técnica secretario por favor señor presidente para informar presidente la palabra palabra por favor para culminar el informe señor presidente efectivamente martes a las 3 de la tarde tiene ya establecido la comisión de educación juventud y deporte además martes a las 11 de la mañana según este reporte también tiene ya establecido la comisión de presupuesto y cuenta general de la república es cuanto tengo que informar presidente la palabra por favor presidente de la málaga por favor un momento gracias presidente yo personalmente no tengo problema en acomodar mi horario el martes pero quería recordar que probablemente a menudo tendremos plenos los martes no estoy no sé si es posible volver a considerar perdón aquí estoy de vuelta decía que si es que vamos a tener pleno pasada es un problema para la quizás deberíamos considerar el horario anterior que era los miércoles lo pongo a consideración gracias presidente la palabra tiene la palabra congresista gracias presidente este si yo también me alineo con la idea de que sea los miércoles como siempre el año pasado hemos sesionado los miércoles a las 11 de la mañana porque era lo más conveniente la mayoría de nosotros conservamos las comisiones del año pasado quizás el miércoles a las 11 de la mañana siga siendo una buena hora lo dejo a consideración muchas gracias justicia congresista Flores tiene la palabra gracias congresista muchas gracias en realidad la mayoría de las comisiones y la mayoría de los horarios se están traslapando se están interponiendo se están superponiendo entonces yo considero que tal vez sea una buena idea considerar que el mismo horario de la comisión que hemos venido haciéndolo miércoles me parece no doctor Flavio si disculpas por intermedio el presidente entonces conservar el mismo disculpe conservando el mismo horario y bueno ya veremos que pasa porque realmente la cosa está un poco complicada en el tema comisión en el tema horario miércoles señor presidente los 10 de la mañana miércoles de la comisión de justicia cruce con la comisión de justicia somos miembros colegas corecistas el día miércoles yo tengo otro compromiso entonces como presidente ustedes tienen que tomar en cuenta pero yo sugiero que el día martes puede ser 9 o 11 de la mañana a ver entonces vamos a ponerlo a votación la hora el día martes ya está prácticamente el día martes la fecha vamos a solamente a votar por la hora 9 o 11 de la mañana ¿por qué no? ¿por qué no 8 de la mañana? ¿8 de la mañana? Sí, por favor me parece mejor aprovechar el día desde las 8 de la mañana vamos a proponerlo vamos a ponerlo en voto entonces 8 y 9 de la mañana secretario técnico proceda al voto señor presidente veo que está solicitando la palabra la congresista Bárbara congresista Bárbara tiene la palabra sí gracias presidente presidente la idea es en realidad de que todos los que se encuentran en el como titulares puedan participar en ese sentido entiendo de que hay comisiones creo que todas van a tener un cruce quizás podríamos moverlo a un horario en donde finalmente ese cruce no sea exacto sino puede ser una hora una hora y media antes o una hora una hora y media después entonces iba en el sentido de que pudiese ser el martes usted había planteado en la tarde pero al parecer hay varios que están en educación que también se requieren la mañana no sé si aquí hay alguien que está en presupuesto de no ser así es solo en las mañanas entonces pudiese ser un horario medio en la comisión de la mujer optamos porque sea justo en el horario de almuerzo y nosotros adelantamos nuestro almuerzo que es a la una o sea no digo que sea así solo lo digo como opción que pueda ser un horario en donde todos puedan participar activamente solo eso presidente bueno entonces hay dos horarios ocho y nueve de la mañana el secretario técnico señor presidente sí solo para informar nada más para los congresistas conocimiento que la comisión de constitución y reglamento sesiona a las nueve y treinta y la comisión de presupuesto a las once son las dos únicas comisiones solo para conocimiento señor presidente si no hubiera mayor dificultad procederíamos con el voto la palabra presidente ahora sí está vale tiene la palabra presidente considerando que si puedo yo conectarme por 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 el medio informático yo no estaré presente porque voy a estar en la comisión de constitución soy miembro titular o a veces estaré en esta comisión y estaré conectado en la comisión de constitución a través del medio informático por tanto presidente no me hago ningún problema pero sí dejo constancia de que a veces estaré en esta comisión y a veces no muchas gracias gracias secretario técnico entonces proceda con la hora ocho y nueve de la mañana conforme señor presidente señores congresistas vamos a proceder con la votación se ha establecido como fecha para las sesiones en la modalidad presencial mixta o virtual los días martes vamos a someter a votación el horario ocho de la mañana y la segunda opción a partir de las nueve de la mañana dicho esto procedemos con la votación señores congresistas Montalvo Cubas de la mañana Montalvo Cubas nueve de la mañana Cruz Mamani nueve de la mañana Cruz Mamani nueve de la mañana Reyes Cam Alba Prieto Quiroz Barbosa nueve de la mañana Quiroz Barbosa nueve de la mañana Cueto Acervi nueve de la mañana Cueto Acervi nueve de la mañana Montoya Manrique nueve de la mañana Montoya Manrique nueve de la mañana Valer Pinto nueve de la mañana Valer Pinto 9 de la mañana. Málaga Trillo. 9 de la mañana. Málaga Trillo 9 de la mañana. Bustamante Donaire. Bustamante 8 de la mañana. Bustamante Donaire 8 de la mañana. Flores Ruiz. 9 de la mañana. Flores Ruiz. 9 de la mañana. Jiménez Heredia. Bárbarán Reyes. 8 de la mañana. Bárbarán Reyes. 8 de la mañana. Señor Presidente, con su venia voy a realizar un segundo llamado. Señores congresistas, Reyes Cam. Alba Prieto. Jiménez Heredia. Señor Presidente, el resultado de la votación es el siguiente. Dos congresistas optaron por el horario de 8 de la mañana y 8 congresistas titulares optaron por el horario de las 9 de la mañana. En consecuencia, el horario aprobado por mayoría es los días martes a partir de las 9 de la mañana. Puede usted continuar. Gracias. Gracias, Secretario Técnico. Colegas congresistas, entonces ha sido aprobado por mayoría la realización de nuestras sesiones los días martes a las 9 de la mañana. Por último, señores congresistas, con la finalidad de ejecutar los acuerdos tomados en la presente sesión, solicito la aprobación del acta con la dispensa de su lectura. Si no hubiera ninguna oposición, se aprobará el acta. Al no haber ninguna oposición, el acta de la presente sesión ha sido aprobada con la dispensa de su lectura por unanimidad de los presentes. No habiendo otros temas que tratar, siendo... Las 3 y 35 de la tarde, hora del día 19 de agosto del 2022, se levanta la sesión. Muchas gracias, colegas congresistas, por tu participación. Será hasta una próxima sesión, después de nuestra semana de representación. Gracias.